Música Cantaré Oh, oh, oh Del blue Distinto de blue Felice Estaré en la zona Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Distinto de blue Felice Estaré en la zona Música Hizo con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara azul Y de proviso del lento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la zona Volaré Oh, oh, oh Cantaré Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice 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 Estaré en la zona Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De hecho con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano En la cara azul Y de proviso del lento Felice Felice Estaré en la zona Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la zona Nel blue Dipinto de blue Dipinto de blue Felice Estaré en la zona Nel blue Dipinto de blue ¡Blu! Ah, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, oh Oh, oh Música Música No te da perdón, niño Música Tú eres mi vida, la fortuna, vente es ti Música 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 Música